Ok, muchachos, si ustedes fueran una española y yo las invito aquí a mi Airbnb y la recibo así, ¿ustedes qué dirían? Bueno, volviendo al tema, Folagor volvió a mi a** Westcock. Westcock está que no puede caminar, m****** todo, muchachos, ¿listo? Pelique se sintió tocar el balón siete veces en el partido, cara enamorada, cara sonriendo, con ojos de corazón. ¿Qué te puedo decir? Fue una experiencia magnífica. Yo hice lo que pude en el partido, yo jugué bien. A ver, jugué mejor que Nacional. Nos culearon, sí, pero no fue culpa mía. Después del partido, a mí el entrenador, ese Marquez me felicitó, huevón, Marquez me dio la mano y es que yo no pensaba que vos jugaras tanto. Jugaste muy bien, papi, lo hiciste todo perfecto, perdimos por los otros, pero lo hiciste bien. Me dijo el propio entrenador, sí, Cheros, papi. Caliche vení. Cierto que cuando terminó el partido, el entrenador me dio la mano y me dijo que le hice muy bien, que no pensara que yo jugara tanto. Claro, es como cuando tu abuela dice que eres el más guapo. A ver, Carlos, tampoco. Ahora sí, les voy a empezar a contar como más o menos la experiencia de todo el partido de youtubers, porque hay un problema. Yo les iba a bloguear todo el mundial de streamers. Cuando llegué al estadio, me di cuenta que se me quedó la cámara en el hotel y para entrar al campo no nos dejaban entrar celulares. Todo empieza un día que Pelicanger entra al stream de DJ Mario y ve que DJ Mario justamente anuncia el partidazo de youtubers del Atam contra España. DJ Mario empieza a decirle al chat, hey, chicas, díganme youtubers del Atam para invitarlos al partido. Entonces todo el chat, empiezan a poner Pelicanger, Pelicanger, Pelicanger y DJ Mario dice, claro, y me anota en la lista. Y fui elegido. No, del partido de ayer, Marica, si no hubiera sido por el arquero, nos hubieran metido una follada tan salvaje. Ese man tapó mucho, Javeta, es muy mozo. Rival Dios también muy bueno. Leandro, Marica, en la defensa impecable. Castro también la movía. Había, Marica, el de nosotros, que tenía el 17. Sí, eh. ¿Castro? No. No, Marica, muy bueno. Un man muy bueno que jugó en el medio y tenía el 17. ¿Bajito o la baja? No, era muy bueno. Yo creo que era el mejor del medio campo. Ah, ¿eres tú? No, 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 horrible. Horrible. Hijo de... Troncanger. Uy, vea, yo me acuerdo. Es que, vea, pasó lo siguiente. Yo el primer tiempo, los primeros toques que hice, los hice muy bien. O sea, yo quité, yo pasé bien. Yo la cagué después de que me sacaron porque yo nazaré. Yo dije, me sacaron, Marica, pero estoy jugando mal. Tan mal lo estoy haciendo. Cuando, en realidad, es que había que rotar ahí, todos jugamos, todos, todos estamos rotando. Entonces, bueno, cuando volví a entrar, yo entré muy azarado. Yo estaba solo en el medio y tenía a Yankee enfrente. Sí. Marica, Yankee me hizo un pase. Yo vi ese balón en cámara lenta. Estaba tan azarado porque tenía a la derecha, presionándome a Fulagor y tenía a Papi Gaví atrás. Estaba tan azarado que controlé el balón como una mierda. Para empezar, la controlé con la izquierda y yo hoy derecho. La cagué ahí y me llegó por la espalda Papi Gaví y me clavó. Me quitó el balón. Tenía mucho miedo. ¿Quién crees que fue el que peor jugó? Había uno muy malo. Bueno, el equipo de nosotros, no vamos a echar culpas, pero había una gonorra muy malo. Caliche, ¿te acordás el que llevaba el 17? El 17. Y un malo hijo de perra. Que había un balón dividido y aplaudía en vez de ir a por el puto balón. Decía Leandro, yo una vez me maté para recoger un rechace o no sé qué tal. Entré y miro y veo a Pelicaña que me dice, muy bien Leandro, en vez de ir a por el balón, en vez de ir a por el balón. Marica, es que el balón le quedó literalmente a Leandro. Vea, Caliche, le quedó el balón a Leandro en las bolsas. Y el triple y, hue puta, quedó quieto. Yo dije, ese marica la recuperó. Y ese que, joder, el balón estaba re lejos de mí, marica. Obviamente yo corrí y no lo alcancé. Yo bien lento, marica. Leandro, hue puta, lo tenía al lado. Delantero que dice, casi sin respirar. No, bueno, volviendo al tema, nos desviamos. Pareció muy feo que le tirara la mierda a Delantero, huevón. Pues, un partido de youtubers, qué putas. A ver, vamos a ver clips, Caliche. Vení. Uy, viste la que le hizo DJ Mario a Coscu, mira. Atentos al perrito de DJ Mario. Uy, mucho, huevón, puta. ¿Cómo le va a hacer eso a Coscu, huevón? Lo dice Caliche. Mira, 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 mira. El caño que le hizo Spursito a Coscu también estuvo. Miren este, miren este, miren este. Es que entra Mr. Sien a tapar. No sabe. Como pone aquí, es que entre paréntesis no sabe. Es que no es tanto, dice, mira. Uy, no. Uy, no. Ahí fue cuando perdimos, cuando seleccionó el arquero en otro. Sí, sí. Ahí nos hicieron tres goles. Sí, ese fue el momento. Ey, 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 mi amor. Espera, antes de que continúe con este video, quiero recordarle que hago directo todos los días en Twitch a las 5 de la tarde o 6 de la tarde, hora Colombia. Todo lo grabó allá en directo. Y si vienes de YouTube y me comentas, hola peli, vengo de YouTube, mándame un saludo. Te mando un saludo. Así que, gracias por ver el video y recuerda seguirme en Twitch. Sin nada más que decirte, continuamos con este video. Le adverten a Wesco el de su físico y me estrecio en portero. Te quiero, Narizón. Así te mantengas enfermo. Gracias. A ver qué le dicen a Wesco. No salga. Porque se siente un poco ahogado. Por más que yo te grite de aquí. ¡Sal, sal! ¡Vale tú el que voy! ¡Juanqui! ¿Qué le dicen a Wesco? Si estás cansado, no subas. Si estás cansado, pide el cambio. Es que es lo más importante en un partido como este. A ver, le está viendo que era un gordo correr de Momo. Y le echa la culpa al banderín. ¡Vuelo, vuelo! ¡Ese, marica! Momo me cayó muy bien, huevón. Momo era buena gente. ¡Ay! Marica, Spursito juega mucho, nea. ¡Ah, verdad! ¿Alguien sabe por qué no jugó Xelao? Bueno, ¿eso se puede contar o no? Yo creo que sí, porque fue que no jugó Xelao. Yo creo que se puede contar o no. Bueno, no le voy a preguntar a Carlos, porque de pronto la cago, huevón. Contando por qué no jugó Xelao. ¿Aliche, le puede contar por qué no jugó Xelao? No, le servían las botas. Hijo de puta, iba a decir que se había lesionado y me iba a inventar una historia para sacar el saliente y todo. Pura mierda. Así, muchachos, le dieron unos guayos muy chiquitos. Es que esa gonorrea, como es tan grande, calza 13. Y los guayos más grandes eran los míos, porque yo calzó 12. Y yo los presté y no. Uy, muchachos, el video que subió Yankee a las historias. Qué risa gonorrea. Bueno, básicamente, todo. Bueno, llegamos a Valencia, todo muy chimba. Imaginen que yo estaba... Uy, es que yo soy muy penudo, Carlos. Llegamos al hotel. Todavía no estaban listas las habitaciones, entonces nos fuimos para la piscina del hotel. Nos metimos a la piscina. Estábamos Donato, yo. Estábamos tomando un roncito con Coca-Cola. Estaban parchados. Vamos al lobby a reclamar las habitaciones y justamente llega DJ Mario Cacho. Papi, yo me pasmé. Yo no fui capaz de saludar a nadie. Yo fui todo estúpido. Yo saludé a DJ Mario porque literalmente estaba al lado mío, huevón, y me pareciera muy feo no haberlo saludado. Pero yo tenía tanta pena. Estaba cagado. Muchachos, de verdad. O sea, me harían un favor muy grande. El que me mande por Instagram un audiolibro, un libro para dejar de ser penudo, marica. Eso me está matando. Con razón, imagina la cantidad de oportunidades que he perdido por ser penoso, marica. Necesito que me den consejos con los ron. Mánden un video de YouTube para votar la pena, marica. Estoy mamado de ser introvertido y huevo. Estoy mamado. Saludé a Mario, tal, normal. Llega a la habitación el primer día. Salimos en la noche a comer. Aquí en España hay una tradición que justamente se hacía este viernes que llama lo de San Juan. ¿Cómo se llama eso? O sea, las hogueras de San Juan. Entonces, todo el mundo se reunía en la playa a hacer hogueras, a quemar, a hacer hogueras. Uy, papi, esa playa estaba estalladísima. Y habían españolas tan, marica, las españolas son muy lindas. Son muy lindas las españolas, marica. Estaba lleno de la playa de gente, con las hogueras, con toda la mierda. Yo el viernes estaba muy cansada y me fui a dormir. Subí ahí un ratico y me fui a dormir. Luego llegó el día del partido. Yo soy un idiota. Se me quedó la cámara. Traje dos cámaras. Y se me quedaron las dos cámaras en el hotel porque soy estúpido. Y el celular no lo podíamos entrar al campo, así que no grabé ni chimba. Pero bueno, traemos al vestuario, todo muy bien, marica. Me cayeron muy bien todos, weón. Imaginen que ese marica la cobra, cuando veníamos en el aeropuerto, lo veíamos, pero yo no sabía si era bien la cobra. O sea, era muy incómodo porque como que siempre conectábamos miradas, nos mirábamos el uno al otro, pero ninguno le decía nada al otro. Cuando llego yo lo veo más de cerquita y si lo saludo, no sé qué, me dice, es que hijo de puta, es que estuviste mero rato viéndome, que era muy incómodo, que porque vos me veías y no me decías nada y no sé qué. Fue incómodo. Pero al final la cobra es muy buena gente, me ha quedado todo bien. ¿Qué más, muchachos? Son muy chimba el partido. Le iba a dar unas camisetas a DJ Mario, que al final no se las di por imbécil, porque me quedé dormido, marica. La fiesta también fue muy chimba. Hablé con el Choca, salí con Mario, Complex también hablé por ahí. Hablé con mucha gente, marica. Entonces, muy chimba. Cada vez estoy intentando más dejarlo penudo, cada vez estoy siendo menos penudo. Así que eso. De hecho, ayer fui capaz de hablar con españolas, así que W por Pelicanjer. No hice ni puta mierda, pero al menos les hablé. Esperemos que tenga una oportunidad de conocer a Yohuana. Ahorita en la velada, si es que tengo la oportunidad de ir a la fiesta y puedo conocer a Yohuan, marica. Papi, ahí sí, yo esa oportunidad no le voy a pasar ni por el putas, Carlos. Yo llego a tener esa marica y yo lo saludo y yo una foto. Y la subo a Instagram. Y la fijo. Y me la pongo de foto de perfil, hijo de puta. Me la pongo de foto de perfil en WhatsApp, marica. Pero bueno. ¿Y yo jugo a DJ Mario? No, DJ Mario. O sea, yo creo que mi mayor sueño ahorita como creador de contenido es jugar un partido contra DJ Mario en FIFA. Y yo ya después conozco a Yohuan. O sea, porque es que DJ Mario... Carlos, yo lo sigo a DJ Mario desde el 2014. Casi 10 años siguiendo a Gonorrea. Claro, yo a Mario lo veía desde muy niño. Ahí yo a Juan lo empecé a ver desde el año pasado. Pero ajá, los dos, los dos me gustan mucho, güey. Marica, se los juro. Ustedes saben que yo no soy de pedir fotos. Yo nunca a nadie le pido fotos, marica. Pero yo no pregúntale a Carlos. Solo a los que yo de verdad miro. Y marica, cuando ustedes me dicen que chingas cosas, es con no sé quién. Yo vi una, me tomo la foto, la subo, porque yo sé que es chinga para ustedes. Para mí también es muy chinga. Entonces, pues ajá, voy a intentar. Vamos a ver qué se puede hacer aquí en España. Ojalá sea cositas chingas. Muchachos, los quiero, los amo, los adoro. ¡Suscríbete al canal!